Y continuamos con más de Chic al Día y ahora les vamos a presentar los 10 momentos que marcaron los últimos 10 años en el mundo del pop. Veamos el video. Es increíble pensar que ya ha transcurrido una década desde el 2008, pero antes de que se empiecen a sentir viejos, mejor recordemos momentos súper interesantes de la cultura pop que están por cumplir 10 años en 2018. En el puesto número 10 tenemos a Lady Gaga y su Poker Face. Antes de llegar al estrellato, la joven actriz comenzó su camino al éxito con su álbum de fame. Su obra maestra contaba con unos temazos como Just Dance o Paparazzi y ahora el resto es historia. Y seguimos con el puesto número 9. Lindsay Lohan acaparó todos los tabloides cuando decidió confesar que mantenía una relación con la DJ Samantha Ronson. En un principio las dos eran inseparables, pero como suele suceder, después de unos meses se acabó la magia y el amor desapareció. Y siguiendo en la onda del amor, nuestro puesto número 8 es para el inolvidable flechazo de Cupido entre Selena Gomez y Nick Jonas. Selena hizo una aparición en un video musical de los Jonas Brothers y fue ahí donde surgió la llama. Y bueno, por supuesto hubo bastante drama ya que este amorío se dio justo después de que Nick terminara con Miley Cyrus. Y en una nota más seria, nuestro puesto número 7 es dedicado a la pérdida del excelentísimo actor Heath Ledger. El intérprete falleció en enero, pero antes de este horrible suceso, nos dejó toda su magia en su versión del Joker. Y al final, terminó ganándose el Oscar por su increíble actuación. Y ya pasando a una nota más alegre, en nuestro puesto número 6 tenemos todo el ritmo del tema Low de Flo Rida. Y ahora nuestro puesto número 5, pasamos a las sexy fotos de Miley Cyrus en donde posaba con su espalda descubierta para la revista Vanity Fair. Hay que tener en cuenta que la chica Disney para este entonces tenía apenas 15 añitos y en la imagen solo cubría sus pechos con una sábana. Y siguiendo con el tema musical, el puesto número 4 es dedicado a Katy Perry y su polémica canción I Kiss a Girl. Y es que al principio fue muy criticada por este tema, pero sea como sea, todos lo sabemos esta canción. ¿Quién se iba a imaginar que la hija de un pastor besaría a una chica? No cabe duda que el 2008 estuvo cargado de temas musicales y nuestro puesto número 3 es para la reina Rihanna. Y es que ya han pasado 10 años desde el estreno de su canción Disturbia, la cual se mantuvo en el primer puesto por varias semanas. El tema vendió 4.8 millones y se convirtió en un clásico de Riri. Y así mismo en el puesto número 2 se encuentra Taylor Swift con Love Story. La historia detrás de esta canción es que la chica la compuso después de que sus padres le negaran la salida con su amor de preparatoria. Muy bien, todos sabemos que Taylor tiene cierta habilidad para escribir canciones de amor. Y para concluir nuestra super lista, en el puesto número 1, el momento musical más recordado, y es de la reina Beyoncé, con su gran éxito Single Ladies. Y es que ¿Quién no recuerda esta canción que puso a bailar a más de una chica deseando que le dieran la roca? ¡Qué increíble! ¿Ustedes dónde estaban cuando todo esto sucedió? ¿Lo recuerdan? Yo sí, y siento que fue ayer, señores. El tiempo pasa muy rápido, pero sin duda, la industria del pop siempre encuentra la forma de sorprendernos, reinventándose cada vez más. ¿No les parece? Hacemos una pausa y ya volvemos con mucho más de Chica al Día. No te muevas, que ya volvemos.